El mejor egresado del Colegio Nacional de Fernando de la Mora hizo un discurso y cuestionó el sistema educativo vigente en Paraguay. Criticó la baja inversión en educación, además que los jóvenes no tienen oportunidades. El maestro de ceremonia, quien a propósito también es docente de la institución, intentó detener el avance de la lectura de este discurso. Sin embargo, el estudiante se plantó. Es necesario también realizar la funcionalidad de las supervisiones educativas, porque en la práctica ni son de apoyo técnico ni son orientadores pedagógicos. La supervisión está repleta de docentes con sumarios abiertos. Son funcionarios renegados y ya no desean ser responsables de la educación. El auditorio no solo apoyó el discurso de Nicolás, también lo felicitaron por haberse plantado frente al maestro de ceremonias, que intentó sacarle el micrófono para que deje de describir el nivel educativo que ofrece el sistema y el rol fallido que se atribuye en algunas autoridades escolares. El maestro de ceremonias es docente del Colegio Fernando de la Mora y se desempeña como jefe de estudios. Lo que se aprecia en el video es que su intención de censura se da cuando Nicolás comenzó a referirse a las autoridades educativas. En el auditorio estuvo presente el viceministro de culto, David Velásquez. Y la verdad que yo ya estaba preparado porque el discurso no era muy amendo, no era mucho agradecimiento y ya estaba preparado por si me querían censurar. Y no hice mucho caso, obviamente me dio mucho más nervios en el momento y se sintió eso. Esos nervios y también la situación me dio mucho más coraje y mucho más nervios y eso se sintió en el momento al dar esa parte del discurso. Nicolás adelantó que probará ingresar a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. El joven cuenta con un currículum impecable y ya fue parte de un equipo de investigadores de medicina que próximamente publicará los resultados del trabajo.